¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cachito de cielo que ilumine tu vida Que dé mucha luz a tu soledad Un cachito de cielo que por donde quieras Te acompañará Un cachito de cielo que te cuidará Un cachito de cielo que nunca será Un cachito de cielo que siempre te amará Que siempre te amará Que siempre te amará Que siempre te amará Muchas gracias